Bueno, nosotros esperamos de que el Gobierno Nacional a través de la ABC considere todos los argumentos que hemos expuesto desde la Gobernación, desde el activismo medioambiental, desde la región cruceña, que demuestran de que es absolutamente inviable ejecutar el tramo carretero segundo de este proyecto kilómetro 13, las cruces Buenavista, y que se tenga que considerar una de las cinco alternativas propuestas por la Gobernación cruceña. Sabemos de que hay un ultimátum, un ultimátum emergente de la propia voz del ministro Montaño para que el día de mañana, o hoy, precisamente a las 00 horas, empiece el bloqueo anunciado ya por grupos afines al MAS. Esperemos que esta reunión no sea una reunión solamente formal, que exista predisposición y buena fe por parte del Gobierno para llegar a un acuerdo que privilegie la aplicación de la ley y la protección de nuestros acuíferos. Dando esta ley departamental esté vigente, nosotros estamos reatados a ellas y tenemos el deber primordial e innegociable de precautelar la protección de estas reservas acuíferas. Es un bloqueo absolutamente extorsivo, es un bloqueo que pretende obligar al incumplimiento de la ley y no es casualidad de que este ultimátum coincida con el tiempo que el ministro Montaño dio para poder llegar a un acuerdo, un acuerdo que bien se tiene dicho, no puede estar en ningún momento por encima de esta ley departamental y la propia constitución política del Estado que obliga a los funcionarios públicos a respetar y proteger las reservas naturales de nuestro país. Nosotros nos mantenemos firmes en nuestra postura y entendemos que este bloqueo también es parte del propósito que tienen los sectores afines al más de asfixiar Santa Cruz y empañar este mes altamente simbólico para nuestro departamento, cual es el de la efemérides de Santa Cruz. Gracias.